¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo video para todos ustedes conductores que quieren aprender algo nuevo sobre su vehículo. 8 válvulas atmosférico, 16 válvulas atmosférico, turbo cargado o turbodiesel. Todos estos conceptos los encuentras a la hora de comprar un carro y cuando vas a revisar la ficha técnica de tu auto. Bueno si eres un conductor medianamente responsable por saber qué es lo que está comprando. Todos estos conceptos tienen que ver con cuánto oxígeno le entra a la mezcla pues para que genere la explosión y genere la fuerza y potencia de tu motor. Recuerden que para que explote la mezcla de gasolina, oxígeno y chispa tienen que funcionar los 4 ciclos que les explique. El video de motor explicación a prueba de aprendices que aquí arriba se los estaré dejando pues para que ustedes lo vean si no lo han visto y entiendan mejor el contenido de este video. Así que uno que es la admisión donde entra el oxígeno a la mezcla mediante las válvulas de admisión. Según esto si el auto tiene 8 válvulas entonces que quiere decir que por cada cilindro cierto por cada cilindro tiene una válvula de admisión y una de escape, admisión, escape, admisión, escape. 2 por 4 cilindros pues da 8 por eso son 8 válvulas. Pero que sucede si el auto tiene 16 válvulas? Pues muy sencillo serían entonces serían 2 de admisión y 2 de escape. 2 de admisión, 2 de escape, 2 de admisión, 2 de escape, 2 de admisión, 2 de escape. Su conjunto era lo que se llama doble árbol de levas y obviamente pues ya tendría 4 por cilindro, 4 por 4 a 16 válvulas. Y como casi todo en la vida, 2 es mejor que 1. Así que tu auto tendrá más potencia al entrarle más oxígeno y poder liberar más rápido los gases. Hasta ahí llegamos con los atmosféricos. Ya que como su nombre lo dice aspiran el aire de la atmósfera pues para que entre oxígeno a la cámara de combustión y pues así explote. Y genere la potencia pues del motor. Ahora empecemos con los autos que tienen una ayuda adicional para que le entre más oxígeno a la mezcla y así puedan generar más potencia. Estos son los llamados turbocargados. Tienen el mismo doble árbol de levas como dije en el ejemplo anterior del 16 válvulas. Solo que cuando nosotros aceleramos nuestro auto, como pasa aire por el exhausto, va soplando por el exhausto, hay un sensor como una especie de colector de aire en el exhausto. Que hace que esos gases que van a toda velocidad por el tubo de escape vuelvan otra vez a la cámara de combustión. O sea, ese aire caliente que va por el exhausto a toda velocidad regresa otra vez a la admisión. Entonces, gasolina más chispa más esa inyección de aire caliente a toda velocidad que va a generar boom. Explosión. Genera una explosión muchísimo más potente y eso obviamente genera más caballos de fuerza y mucho más torque. ¡Gracioso! ¡Lo lograste! Muy emocionante para los amantes de la adrenalina y de la velocidad. Finalmente tenemos los motores turbodiesel. Que son unos, bueno, no he explicado cómo funciona un motor diesel, pero los motores diesel son mucho más rústicos y mucho más desordenados para explotar. O sea, sus explosiones son desordenadas. Por eso esos motores tienen ese sonido como tan especial, como tan particular. Esto que genera muy buen torque, pero a bajas revoluciones. Pero poca potencia final. Son ideales para trabajar, pero no tanto para correr y divertirte con el auto. Ya entiendes por qué los camiones y los buses lo utilizan. Tú dirás, bueno, después de tanta charla y tanta cosa, ¿cuál ahorra más gasolina ahora sí? ¿Y cuál corre más? Para eso traje cuatro ejemplos. Esta vez ya no voy a utilizar el ejemplo clásico que siempre he utilizado, el Spark contra el Sandero. ¿Por qué? Sencillo. El Spark tiene mil centímetros cúbicos de capacidad. Eso quiere decir... Y él, mientras que el Sandero tiene mil seiscientos centímetros cúbicos de capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente la capacidad del Sandero de explosión en los cilindros es más grande. Y pues a más tamaño de la cámara de combustión para explotar, pues obviamente va a generar más potencia y más torque. Por lo tanto es una comparación injusta. Voy a poner cuatro motores de mil seiscientos centímetros cúbicos. Todos de cuatro cilindros de mil seiscientos centímetros cúbicos. O sea, la misma capacidad. Cuatro cilindros de mil seiscientos centímetros cúbicos. Traeremos al Sandero con su motor mil seiscientos centímetros cúbicos y ocho válvulas. Luego el Nissan March con su motor mil seiscientos centímetros cúbicos, pero dieciséis válvulas. Luego al DS3, que es un carro más sofisticado, de mil seiscientos centímetros cúbicos, cuatro cilindros, dieciséis válvulas. O sea, igual que el March, pero con turbo, es turbo cargado. Y finalmente traeré el Peugeot 301, mil seiscientos centímetros cúbicos, cuatro cilindros, pero turbodiesel. Empecemos con el Sandero. Ocho válvulas, ochenta y cinco caballos de fuerza, o bueno, de potencia, y trece coma cuatro kilogramos de torque. Que lo genera a dos mil setecientas revoluciones por minuto. Ese dato de a cuántas revoluciones lo genera es importante a la hora de el ahorro de combustible, dos mil setecientas revoluciones. Ahora el Nissan March con dieciséis válvulas. Este auto genera ciento seis caballos de fuerza, o de bueno, de potencia, mejor que el Sandero, y genera catorce coma cinco kilogramos de torque a cuatro mil revoluciones por minuto. O sea, logra su óptimo de torque a más revoluciones que el Sandero. Gracias a sus dieciséis válvulas, genera más caballos de potencia. En este caso genera más torque que el Sandero, pero no siempre un dieciséis válvulas genera más torque que un ocho válvulas. Por ejemplo, el Volkswagen Gold, que no lo traje aquí a colación, pero bueno, el Volkswagen Gold, tiene catorce coma seis kilogramos de torque. O sea, tiene cero coma uno más que el Marge. Un poquitico más, o sea, no siempre el dieciséis válvulas tiene más torque que el ocho válvulas, pero eso sí, siempre tienen más caballos de potencia. Nos subamos de nivel. Ahora el DS3 genera ciento sesenta y dos caballos de potencia, o sea, muchísimo más. Y el torque todavía mejor, veinticuatro punto cinco kilogramos de torque, que nada más lo genera a mil cuatrocientas revoluciones por minuto. O sea, el menor, el que a menos revoluciones la genera. Finalmente, el Peugeot trescientos uno turbodiesel genera apenas noventa y dos caballos de fuerza, pero eso sí, genera veintitrés punto cuatro kilogramos de torque a tan solo mil setecientos cinco. Con esta información en nuestras manos, ahora sí, ¿cuál es el más ahorrador de combustible? Obviamente, sin duda, el Peugeot trescientos uno. ¿Por qué? Ya que genera un gran torque a bajas revoluciones, eso quiere decir que te puedes mover con agilidad, con muy poco acelerador y a bajas revoluciones. Y con un combustible barato, como lo es el diésel. Recuerden que yo les dije que para un ahorro de combustible más o menos anda entre mil quinientas y dos mil doscientas revoluciones. Lo mejor es como andar como a las dos mil revoluciones, por ahí. O sea, que obviamente este carro se adapta perfectamente, va a andar en su óptimo de torque a revoluciones bajas y con combustible barato. Es la mejor opción para ahorro de combustible. El segundo lugar, ya es difícil de dar, pero bueno, se lo daré al ocho válvulas. Ojo, al ocho válvulas, no al Sandero. En este caso, un Nissan March es más económico en combustible que un Sandero. ¿Por qué? Porque la relación peso-torque de los dos autos, el March borra al Sandero, ¿sí? Pero, lo haré, pero generalmente un ocho válvulas podría pensarse que es más económico en combustible que un dieciséis válvulas. ¿Por qué? Porque como les dije, a dos mil revoluciones, el auto, el torque del ocho válvulas, lo agarra como entre las dos mil quinientas a dos mil setecientas revoluciones. O sea, que va a estar cerca al óptimo de torque. ¿Qué quiere decir esto? Que el auto se va a mover aceptablemente bien a bajas revoluciones y pues obviamente, bueno, eso sí, ¿no? Ya con gasolina corriente. Pero bueno, bien. El tercer lugar, se lo daremos obviamente al dieciséis válvulas. El dieciséis válvulas, obviamente como el óptimo de torque, ya le queda en la parte media alta del tacómetro, ya que en las cuatro mil revoluciones por minuto, ¿qué va a suceder? Que andando a dos mil revoluciones, el auto se va a sentir muy lento, como quedado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar la tentación como de los otros autos en la ciudad, de pronto, están andando un poco más rápido que yo. Yo quiero compensar eso y ahí hunden más el acelerador. Al hundir más el acelerador, gastan más gasolina. Aunque si ustedes se saben controlar con el acelerador y tal vez tienen personalidad y no les importa que de pronto los otros carros les ganen por un poquito a bajas revoluciones. Igual están en la ciudad, no están compitiendo, nada. Ustedes saben controlar como esa presión de manejar un poco más, de hundir más el acelerador. Y no lo hunden, ahí entraría a definir quién ahorra más combustible. La relación peso-torque que generalmente la gana el 16 válvulas, generalmente. Obviamente los dos autos pueden andar con gasolina corriente. Finalmente, el último lugar se lo voy a dar al turbo cargado. Algunos dirán, ay, pero ¿por qué dices eso? Siendo que es el auto que tiene mayor torque y a más bajas revoluciones. Estás loco, no sabes de nada. No. ¿Por qué le doy el último lugar? Primero que todo, a los carros turbo cargados a gasolina toca echarles gasolina extra, que es la más cara. Lo segundo, cuando se activa el turbo, o sea, tú ya vas a 1500, 1600. Vas a empezar a escuchar un sonido, una explosión de poder en tu motor. O sea que como empieza a activarse el turbo, empieza un leve sonido, como está soplando allá la admisión, empieza a sonar un psssss. Eso, sumado al pequeño vértigo que vas sintiendo en tu estómago, si es que no mete el acero más duro porque ahí sientes todavía más vacío en el estómago, te va a hacer que sin, o sea, por instinto, aceleres más duro y en menos de lo que te des cuenta ya vas a 5000 revoluciones por minuto, haciendo antieconómica la conducción. Si me hago entender, o sea, como que es tanto el poder del carro que te, como que te incita a acelerar más duro. Y eso va a hacer que el auto, como obviamente más combustible, porque a mayores revoluciones, pues obviamente más consume combustible. Bueno, pero digamos que tú me dices que no, que eres una persona súper cumplidora de las normas de tránsito, y que te controlas y que no te vas a pasar de las 2000 revoluciones, que tienes el viento de la rosa de Guadalupe en tu cara. Y obviamente compraste un carro turbo para nada, simplemente para ir de tu casa al trajo y eso, o sea, no lo estás aprovechando el turbo, no lo compraste para nada, simplemente compraste un auto turbo para ahorrar gasolina. Querido amiguito, te comento que existe algo llamado el LAC. ¿Qué es el LAC? El LAC, todos los carros turbo cargados tienen ese defectico que se llama el LAC. Obviamente no va a dañar tu motor ni nada. ¿A qué me refiero con ese LAC? Que cuando tú sueltas el acelerador, ¿qué pasa? Deja de haber flujo por el escape, o sea, la presión de flujo por el escape baja. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que obviamente a la hora de que ese flujo del turbo se corta un momento. Mientras se corta se genera un vacío y ese vacío hace que tu motor se quede en potencia un segundo. Pero ese segundo va a hacer que el carro coma más gasolina. O sea que lo que ahorró, parte de lo que ahorró cuando generó esa potencia a bajas revoluciones, se pierde cuando metes el cambio o simplemente sueltas el acelerador y lo vuelves a hondir. Ahí se pierde y se consume más combustible porque el vacío que se genera es grande. Dura un segundo, pero es un vacío que hace que la cámara de combustible necesite más gasolina. Ahora, ¿cuál es el motor más divertido? ¿El que anda más? Obviamente, pero dejando regados a los demás. El turbo cargado. Eso sí es un auto que va a enseñarle el valor de la seriedad a los demás, a los otros tres carros que puse en este ejemplo. Obviamente, un auto turbo cargado tiene muchos más caballos, o sea, en tramos rectos tiene una potencia final buenísima. Y en tramos curvos, donde la relación peso-torque hace valer su prevalencia entre 3.000 y 4.500 revoluciones. Entonces, este auto va a salir volando porque obviamente también tiene un torque extremo. El segundo lugar se lo vamos a dar al 16 válvulas. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú ya vas rápido, tienes un manejo deportivo, obviamente al salir de una curva... Bueno, si vas en recto y sabes que si vas rápido, si vas en manejo deportivo y vas en recto, vas a ir a más de 4.000 revoluciones. Y pues, ustedes saben que el óptimo de los carros 16 válvulas, altas revoluciones, con los caballos de fuerza, como les expliqué en el video anterior, pues es muy bueno. Y bueno, y saliendo de las curvas y eso también, porque si tú estás en un manejo deportivo, obviamente vas a ir entre 3.000 a 4.500 revoluciones. Obviamente pasas por el óptimo de torque del carro 16 válvulas y obviamente vas a tener mucha más respuesta. Por lo tanto, el segundo lugar es para el 16 válvulas, en cual motor es más divertido para manejar. El tercer lugar se lo vamos a dar obviamente al turbodiesel. Es un auto que, aunque tiene gran torque a bajas revoluciones, si ustedes ya le exigen un manejo un poco más deportivo, el auto se va a acercar... O la camioneta se va a acercar ya a la zona D, de la potencia final. ¿Y qué sucede? Es el punto débil del motor diésel. El punto débil del motor diésel ya es la potencia final. Solamente genera 92 caballos el carro del ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a tirar como hogar, va a perder potencia y obviamente para un manejo deportivo no va a servir. Sirve para ahorrar gasolina a la ciudad para andar a bajas revoluciones. Pero ya en altas revoluciones vas a perder mucha potencia. Y finalmente, el último lugar para el 8 válvulas. Es un auto que nunca tiene un torque parecido al 16 válvulas. A altas revoluciones se va a ahogar porque genera el óptimo de revoluciones a bajas, bueno, en revoluciones medias bajas. Si ustedes lo suben ya se empieza a ahogar y empieza pues obviamente a llegar a la zona donde es su punto débil que es los caballos de fuerza, los caballos de potencia que obviamente también tiene muy pocos. Así que el carro más aburrido de manejar es el 8 válvulas. Conclusión de lo que les dije. Si algunos o algunas no me entendieron bien. Si ustedes quieren ahorro de combustible y les importa 5 que en la carretera el auto sea el auto más lento y aburrido del mundo. Comprense un carro diésel, bueno, turbodiesel. Bueno, es que la mayoría de carros que venden de autos o camionetas son turbodiesel. Comprense un auto así. Van a tener una muy buena autonomía de combustible en bajas revoluciones. En altas ya saben que en carretera el auto va a ser un auto muy apenas. Pero bueno, eso es lo que importa. Bueno, y la segunda opción ahí más o menos, ahí como para no quitar el crédito serían los 8 válvulas. Listo, si ustedes quieren ahorro de combustible, ya saben que en carretera, nada. Pero ojo con el 8 válvulas. Porque si ustedes quieren que le ahorre combustible el 8 válvulas, no pueden ir más adelante de 3.000, 3.500 revoluciones. Si ustedes le quieren ya exigir al auto y 4.000, 4.500 revoluciones, ¿qué va a pasar? El efecto contrario, ahora les va a consumir más combustible porque ya entraría la relación peso-potencia, la cual los 8 válvulas tienen un punto débil en ese aspecto. Entonces, ¿qué va a suceder? El carro les va a comer más combustible si les suben mucho las revoluciones. Por lo tanto, si ustedes quieren comprar un carro de 8 válvulas para ahorrar combustible, quedan condenados a no ir a más de 3.500 revoluciones por minuto. Y si ustedes quieren un auto para conducción deportiva, tienen la plata para pagar un combustible caro o tal. Obviamente, el turbo cargado va a ser la mejor opción. Es un carro muy divertido. Si ustedes quieren un equilibrio, no tienen tanto dinero, pero quieren un auto que les responda bien y que en ciudad, si ustedes se controlan, les va a dar una autonomía parecida o hasta un poquito mejor que el 8 válvulas, pues obviamente, pero en carretera. Quieren andar rápido y les va a funcionar bien, va a ser el 16 válvulas. El auto 16 válvulas es como el equilibrio más o menos, o sea, es bueno para ir a conducción deportiva. También, si ustedes saben controlar su pie del acelerador, es bueno para ahorrar combustible. Entonces, sería el auto 16 válvulas. Si te gustó este informativo de video y ahora, la próxima vez que compres tu carro, vas a hacer una mejor elección, no dudes en darme like. Comenten aquí abajo qué otras dudas tienen sobre conducción o sobre autos, sobre mecánica que les explique. Suscríbanse, compartan este contenido. Los quiero, nos vemos el próximo domingo. Bye.